Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos el 2019 con condiciones de tiempo inestables todavía en gran parte del norte y centro de nuestro país. Lluvias, chaparrones y tormentas, algunas que pueden ser nuevamente localmente fuertes. Viento que rota el sector sur en la región pampeana, pero pocos cambios en cuanto a las temperaturas en este martes primero de enero, que en la provincia de Córdoba van a estar alcanzando los valores por la tarde los 27, 31 a 33 grados en el norte cordobés, nubosidad variable en aumento sin descartar algunas áreas de inestabilidad con el ambiente que va a seguir cálido y húmedo, mínimas que se mantienen en los 17, 18 a 20 grados. Ahora sí te deseo un excelente comienzo de año y como siempre te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!